bien esta es la parte 3 del desmontaje de la culata debido a por la carga del teléfono tuve que cortarlo viene ahí como ya pueden ver ya son todos los tornillos quitados la base de soporte se quita lleva tres pernos 12 bueno una tuerca y dos pernos y se quita una base de acá vamos a ver es esta de acá son cuatro tornillos 14 tres tornillos son un tornillo 17 y dos tuercas que serían estas donde aquí en rosca en esta base aquí va el soporte muy bien ok ahora vamos a intentar despegarlo con mucho cuidado ya que a veces las guías que son estas esas a veces están pegadas incluso aunque le echemos penetrante no logran lo que es aflojar debido a por el tiempo la humedad y el óxido bien después de eso vamos a poner a tiempo lo que es el motor puede ponerlo a tiempo es recomendable que siempre vayan a desmontar una culata o tocar a esta parte de acá de la distribución siempre ponerlo a tiempo antes más que todo lo for ya que el lector del sensor de cigüeñal va aquí en la polea cambio este va en la parte de atrás por allá va el sensor ya que después ya que quitar la polea de los foros es un problema ya que necesita herramienta especial para ponerlo a tiempo muy bien vamos a quitar esta tapa y continuar desarmando acá bien un dato muy importante que el momento antes de destapar aquí por si no tienen mucha experiencia es de ponerlo a tiempo antes de desarmar acá yo no lo he puesto a tiempo pero bueno que aquí en teoría está a tiempo tiene que marcar esas acá y estas dos líneas tienen que quedar alineadas como pueden ver aquí está uno aquí está otro esas rayitas esta de acá pero vamos a limpiar un poco mejor ya que no se dirá bien por el flash el flash ok ahí estamos estas dos marcas tienen que estar alineadas y estos punteros tienen que estar aquí contando arriba los ejes de leva tienen que quedar en esta posición y tiene que estar tener la misma cantidad de eslabones de acá acá sería 1 2 sin contar estos o si los contamos sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eslabón de aquí punto a al punto b serían 9 bien porque les digo que tienen que poner a tiempo antes el motor antes de de quitar la tapa es por esta razón la bomba de aceite como pueden ver aquí ya está en a tiempo igual tiene sus marcas que estos tienen que quedar aquí alineados aquí está acá y está acá al momento del que dejar poner el motor a su a tiempo al momento de igual también montar esto lo importante tampoco es echarle mucho pegamento a esta área de acá para que no se vaya el pegamento a la galera de aceite este vehículo como pueden ver aún no la habían destapado está a 100% virgen esto es una vista de los demás vamos a ver en la parte de abajo como queda muy bien ahí está dato muy importante este esta guía tiene marcar como pueden ver marca con este piñón citó de acá este piñón tiene que marcar a ese filo d el sorteo de aceite o sea es este listo que tiene acá vamos a dar un poco de eso no acercarlo un poco más para que se entienda ahí ve como queda alineado como queda alineado esto con eso ahí pueden ver los tres quedan alineados eso indica que el cigoñón está a punto cero e igual aquí a algunos axén de que cuando los destapan la cadena no tiene marcas y o x razón no tiene la marca de acá y como saber por esa razón es muy importante anotar antes de desarmarlo tomarlo unas fotos vídeo como estado ponerlo a tiempo el motor estado cero le han trabajado cero al motor cero veces en el área de desarmar verdad este de acá y de acá muy bien eso ha sido todo en esta parte de lo del tiempo vamos a continuar desarmando vamos a quitar estas guías y y quitar los ejes de leva para quitar los tornillos de acá ya el manifold está suelto como pueden ver bueno aún sigue pegado le vamos a hacer una leva de fuerza ah es que tiene un tornillo aún bueno le vamos a quitar ese último tornillo como pueden ver son varios lo que tiene manifold desde arriba en la parte de abajo ya lo hemos quitado como pueden ver ahí está muy bien bien vamos a proseguir con lo demás un dato muy pero muy importante al momento de desarmar lo que son los ejes de leva os vamos a encontrar la cámara bien esto lo he quitado antes porque el orden del cual se quitan estos ejes de leva para que no hagan ningún daño lo que es en esta parte de acá es así de afuera hacia adentro así primero acá después acá después allá y de último acá y para este lado y para este lado acá 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 y acá y acá ¿por qué razón? porque si lo quitas de una forma desordenada puede dañar lo que son o estos o la superficie de la culata en esta parte de acá no hay mucho problema pero igual siempre para quitar esto es de aquí de los tornillos que sería este 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 y este así es la forma más recomendada al igual que al quitar esto lo que es el manifold o lo que es el multiple escape como pueden ver ya está un poco flojo ¿ve? ahí está bien vamos a terminar de quitar estos ejes de leva para terminar de desmontar la culata bien ahí está y para lo que son los tornillos es de igual forma la culata es de quitarlos de los extremos sería acá los primeros de acá después los de allá o sea primero aquí después acá después acá 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 así la cosa es que no tiene que ser así en forma desordenada porque pueden dañar la culata si es que bueno si es que la culata de ustedes está rescatable eso no sabemos pero igual no vamos a correr riesgo bien con eso concluye el video ya está la culata desmontada aquí están como pueden ver pistón uno arriba como les dije para dejarlo a tiempo vamos a ver dónde es que puede ser que tenga el daño está pegado en la guía hay que tener mucho cuidado ya que esto tiene mucho filo veamos examinando así el empaque como pueden ver estas partes de acá bueno por el flash casi nada mira vamos a quitarlo a ver si se ve esas partes de acá se puede ver un poco ahumado bueno no quiero enfocar va por lo visto en estas partes que es acá y acá y acá se miran algo ahumadas significa que el empaque o la mejor dicho la culata se torció en esta área de acá y aquí es donde entraba todo el agua a los cilindros en esta parte de acá más o menos se puede notar también igual acá hermano que no enfoca muy bien la cámara bien vamos a ver ok bueno punto es de que aquí acá en esta área es que está dañada la culata esperemos que cuando venga el de la rectificadora o el que revisa las superficies de esto nos diga si aquí no hay mayor torcedura entre estas uniones como pueden ver es una lástima ya que el motor se mira bastante bien tiene mucho carbón y aquí está la culata también recomendable es marcar estos porque son buzos de moneda o pastilla como decimos acá ven hay unos que son hidráulicos y ellos solo se descalibran y ya solo los monta uno pero estos no estos tiene que calibrar el torner ven ya que no pueden quedar en cualquier lugar le vamos a quitar las bujillas todo el demás y lo vamos a entregar vamos a darle una toma aquí pueden ver las válvulas como se ven por el exceso de agua por lo visto era el cilindro uno al que entraba más agua de lo normal de lo normal tiene unas pequeñas corrosiones pero es por debido al agua que la han estado echando puede ser que eso también haya logrado afectar ahora vamos a dejarlo mejor después de que nos diga el torno si no si el cliente aprueba podemos desarmar y ajustar el motor si no tocaría cambiarlo y ponerlo nuevo bueno eso ha sido todo espero les haya gustado el video les haya gustado el video y no olviden suscribirse dejar su like nos vemos en un próximo video